No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos Hasta que vuelve el día Tu almohada está impaciente De acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo Tal vez no diga nada Mañana, muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida De abandonar el nido Entonces será en vano Tratar de retenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Mañana, muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida De abandonar el nido De abandonar el nido La muerte La muerte La muerte La muerte La muerte La muerte La muerte